Chequen esta entrevista que quedó bien bonita. El diablo solo tienta... Aquel con quien ya cuenta. ¡Vame la bonita del dicho! ¿Cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso y estoy junto a un actorazo, Abraham Ramos. ¿Cómo estás, Abraham? ¿Qué gusto? Bien, bien. Pues yo siempre feliz de estar en el dicho otra vez y el personaje pues está muy interesante. Nosotros estamos muy contentos, muy dichosos de que estés en el dicho, mijo. Y platícame cómo se llama ese personaje. Se llama Carlos, tiene problemas con el juego, la relación con la esposa pues no es muy buena, la relación con el hijo tampoco porque es asmático y él no soporta escuchar todo el tiempo los tosidos de su hijo y en el trabajo que es un negocio familiar, pues él con el problema del juego empieza pues como pasa con el juego, ¿no? Que no hay un límite. Entonces pues eso lo lleva a una situación cada vez más y más complicada. Que bueno, pues ya verán el desenlace en la historia. ¡Wow! Te tocó un personajazo, mijo. Sí, muy contento, sí, muy padre. Oye, ¿y cómo le haces, por ejemplo, para entender esta adicción al juego en personaje? Pues es que, no sé, la misma, la base de la adicción pues es un vacío, es una ansiedad que se necesita llenar con algo. Entonces, pues bueno, creo que todos tenemos nuestros vacíos y pues como es en lo grande es en lo pequeño, entonces pues por ahí. Exactamente. Abraham, ¿y qué le dirías a la familia del dicho que de repente se siente identificado con tu personaje? A lo mejor no en el juego, pero en otro tipo de adicción como comentas con vacíos. Ajá. Pues, ¿qué les digo en cuanto a qué? En cuanto a cómo solucionarlo, qué hacer al respecto. Pues bueno, en las adicciones precisamente uno quiere llenar el vacío con vacío o con la apuesta, porque aunque ganen un millón, al segundo dicen, pero ¿por qué no fueron cinco millones? Hubiera ganado cinco, no, y ahí van. O sea, es una, no hay chance de un disfrute, todo es como con una obligación de hacer las cosas. Entonces, solo lo espiritual puede llenar ese hueco, ese vacío. ¡Ay, qué bonito! Tienes toda la razón, mijo. Sí, este, no, no digo, es un punto de vista, pero bueno, pues sí, el vacío no se llena con vacío. Exactamente. No, yo como digo mucho contigo, mijo, muchísimas gracias por estar aquí en este episodio, por interpretar a este personaje tan padre, ya lo queremos ver. Sí, pues ya muy pronto, en unos, bueno, en tanto tiempo nos veremos por ahí. Exactamente, mijo. Y familia bonita del dicho, recuerden que un dicho al día... Da alegría. Energía. Energía. Lo que usted quiera. Energía, alegría y... Y cumbianchividad.